En una sociedad que exalta la competencia y el protagonismo, existe una virtud silenciosa y también poderosa, la elegancia de hacerse a un lado para dar paso a lo verdaderamente importante. Este acto, lejos de ser una señal de debilidad, refleja una profunda sabiduría y generosidad. En la vida cotidiana, reconocer cuando debemos ceder el espacio a otros es un signo de madurez. Comprender que no siempre necesitaremos ser los protagonistas y que a veces, apoyar desde la sombra es el mayor servicio que podemos prestar, demuestra una sólida autoestima y una comprensión de las relaciones humanas que pocos poseen. Este gesto de humildad no solo enriquece nuestras interacciones personales, sino que también nos libera del peso de la autoafirmación constante. En el ámbito social, hacerse a un lado para permitir el avance de ideas y personas, que pueden contribuir significativamente al bien común, es una manifestación de verdadero liderazgo. El individualismo puede fragmentar nuestras comunidades, pero aquellos que eligen dar paso a otros, ayudan a construir una sociedad más justa y cohesionada. Dentro del núcleo familiar, este acto adquiere una dimensión especial, padres que permiten a sus hijos tomar decisiones y aprender de sus errores, hermanos que se apoyan mutuamente y celebran los logros de los demás, crean un entorno de respeto y amor inquebrantable. Esta dinámica fortalece la autonomía y la confianza, preparando a cada miembro para enfrentar el mundo con seguridad. En definitiva, la elegancia de hacerse a un lado es un testimonio de grandeza personal y comunitaria, es una práctica que aunque es sutil, tiene un impacto profundo y duradero, recordándonos que el verdadero éxito, la realización personal, se encuentran en contribuir al bienestar de los demás y en valorar lo esencial por encima del ego. ¡Gracias!